En saludar en este punto los últimos minutos de los Intocables a un compañero y amigo de ABC, don César Cervera, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a esta tu casa, a este plató de Distrito Televisión. Don César Cervera, que acaba de dar a la imprenta, que decían los antiguos, los clásicos, un libro que lleva por título los, no sé si tenéis por ahí fotos o algún pantallazo, Los Reyes, y si no, enséñelo usted, don César a cámara, ahí está. Los Reyes Católicos y sus locuras. Mantened el pantallazo, por favor. Esta historia de los Reyes Católicos no solo se centra en los aspectos más curiosos y extravagantes de su reinado, sino que trae una visión renovada y amena sobre la vida de los monarcas y lo que les rodeó desde que eran tan solo unos niños. Relaciones familiares, educación, llegada al trono, la construcción de las bases de un imperio que perduraría durante varios siglos tras el descubrimiento de América. En este libro, don César Cervera, que es un periodista y divulgador histórico, lleva al lector a recorrer una de las épocas más importantes de nuestra historia, en la que se mezclan personajes como la Beltraneja, que era una señora que se llamaba Juana, el Gran Capitán, que era un señor que se llamaba Gonzalo Fernández de Córdoba, estoy ampliando un poco la nota que me han pasado, o el futuro Carlos I para descubrir todo lo que no sabías sobre Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Don César, venga, voy a empezar de una forma original, como los antiguos periodistas de los tiempos del nodo, al cual nos quieren devolver dos partidos políticos, cada uno de ellos de signo contrario. ¿Por qué ahora este libro? Bueno, a ver, esta forma parte de una colección de reyes que yo llevo, que ya he tocado a los Austrias, he tocado a los Borbones y ahora le he tocado a los Trastámara, y es una colección que sobre todo lo que intenta es humanizar a los reyes, sacarlos un poco del pedestal, bajarlos del pedestal, no en un sentido negativo, sino también en un sentido positivo, se trata de humanizarlo, de buscar por dónde sangraban los reyes, por dónde sufrían los reyes. Entonces es un intento de trasladar al presente, o sea, traducir al presente los sentimientos que estaban teniendo estos reyes y las preocupaciones que estaban teniendo estos reyes, que creo que es una forma también de comprender estos reyes, más allá de la estatua, más allá de la figura mitológica. Y más allá incluso de las series de televisión. Sí, la serie de televisión que hizo Televisión Española es una serie que tiene elementos documentados, que es cierto que es una serie que está bien trabajada en ese sentido, pero permanece mucho en la línea de lo que se ha estudiado en el siglo XIX, esta línea un poco decimonónica, esta línea tradicional, que es igualmente, no comprendemos cómo son los reyes realmente, lo que comprendemos es cómo actuaban en público, pero no cómo actuaban en privado. Y entonces en privado, lo que pasaba en privado es una pista que nos puede dar mucha información sobre lo que estaban sufriendo y lo que les estaba preocupando en cada momento. Oye César, ¿por qué en España, bueno en España hoy en día no hay algunas ministras podemitas, en general paisanaje, dentro de esa decadencia educativa que sufrimos, desde un tipo nefasto llamado Álvaro Marchesi, que fue el que empezó a hundir la educación, con permiso del peor ministro que hemos tenido en España, que era José María Maraval, y después, bueno, Rubalcaba, ya desde los tiempos de subsecretario no sabe nada de historia, pero, ahora hablando en serio, ¿por qué siempre se presta tanta atención a los austrias, a los borbones, y sin embargo acabas de hablar de, bueno, pues la dinastía de los Trastámara y tal, por qué es tan desconocida? Tú preguntas ahora, pues no sé, por el castillo de Montiel, y te dicen que es un bar de copas de Villaverde, ¿no? Por Pedro I el Cruel, y a lo mejor te dicen, por no hablar de un Beltrán Duguesclen, ¿no? Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor, mientras hundía la daga en el pecho del otro desgraciado, que debía de acumular muchos, debía, no, ese era Villodulfos en el cerco de Zamora, ese fue en el rey Sancho de Castillas, es que somos de allí, y todavía está la puerta de la traición y la muralla. Digo, ¿por qué hay tanto desconocimiento de esa etapa? Fíjese, incluso en el caso de una persona culta, tú le dices a un paisano culto, o de los de la EGB o el bachillerato antiguo, que te sitúe de Carlos I en adelante, por orden a todos los reyes de España, Carlos I, Carlos Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II el hechizado, después entran los borbones Felipe V, Fernando VI, otro gran desconocido, y tal y tal, y a lo mejor hasta es la leche y no se equivoca en ninguno, pero los reyes de Castilla, esa etapa medieval, esa gran desconocida, que había parecido siempre apasionante. Sí, a ver, yo creo que en general la historia de España está muy escondida, está muy llena de polvo, es que en general los conocimientos históricos que tienen los españoles son muy bajos, la educación que recibimos los españoles es muy mala en historia en general, o sea, tampoco creo yo que de los austras, más allá de las anécdotas, más allá de las bromas, sepamos mucho de ellos, y creo que en el caso concreto de los Trastamana, al final es una dinastía que representa una época de la historia de España muy exitosa, muy positiva, y que creo que en ese sentido no hay un gran interés por reivindicar una historia positiva, una historia de éxito. Prefieren insistir en lo que van a ser los borbones, como van a ser la pérdida de estos territorios de ultramar, como van a ser este turbulento siglo XIX, hay un empeño en centrarse en una historia más negativa. Y en los austrias, la historia de los austrias, si nos damos cuenta, sobre todo está muy enfocada en los mal llamados austrias menores, que es en esta parte ya más decadente de la dinastía de los austrias. Quiero decir que en general, bueno, está puesta la lupa en una época muy exitosa, o sea, en una época muy negativa de la historia de España. Nos olvidamos a veces que Castilla, en la época de los Trastamana, llega a ser una de las economías de Europa, la principal economía de Europa. Hay estudios económicos que dicen que España no vuelva a recuperar su... España en general, o sea, todo el territorio peninsular, no llega a recuperar su PIB anterior al siglo XIII hasta la época de Fernando VII, ¿no? O sea, fíjate que hay un retroceso ahí. Entonces, Castilla, esta Castilla de los Reyes Católicos, una Castilla muy fuerte económicamente, muy avanzada socialmente y políticamente, y creo que es una historia que tampoco interesa especialmente reivindicar. Fernando VII y Fernando VI con uno de los grandes ministros que era Zenón de Somo de Villa, ¿no? El marqués de la Ensenada. Y me parece fascinante, y ahora ya abro a mis compañeros de la mesa que seguro que les apasiona la historia, además, si quieren hacerte también, César, alguna pregunta. Me parece fascinante la historia de Enrique II, ¿no? Que es quien ordena el asesinato de su hermano, el Castillo de Montiel, en 1369, toma puntes Irene y Felipe Sicilia también, ¿eh? Y a partir de ese momento, para hacerse perdonar por los nobles de Castilla, esa poda, bueno, les tiene que regalar una cantidad, una regalía sin cuento, y le empiezan a llamar Enrique el de las Mercedes, ¿no? Para hacerse perdonar el asesinato en 1369 de su hermano Pedro I. Ese que sí que está documentado históricamente, amigos. No la jura de Santa Gadea, esta que ponéis en las notas de prensa, que eso es del romancero, pero eso no está en la historia. Hay pasajes absolutamente fascinantes, y dentro de la historia de los Reyes Católicos, si leéis este libro, descubriréis muchos más. Mario Garcés, tú eres un apasionado de la historia. En fin, supongo que coincides en que hoy en día, no solamente los jóvenes ya no estudian historia, sino lamentablemente es que creo que les importa tres narices. Bueno, lo primero, invitar a todo el mundo a que compre el libro de César, es que es una maravilla del libro César, muchas gracias. Esto es un esfuerzo, y el esfuerzo hay que retribuirlo. Yo que escribo también, la verdad es que cuando, primero cuando vemos el libro un papel, y luego cuando además vemos que es aceptado, es una satisfacción intelectual y ya está. Dos, creo que es el libro que habrá que regalar estas Navidades a Miriam Nogueras, para que reconozca a los Reyes Católicos, porque cada vez que sube a tribuna, los tiene, como decía antes, uno a cada lado, y de esa manera no tendrá ningún problema. Además, viendo, se me deja su momento César, que la reina lleva aquí la bandera con el toro, pues va a ser maravilloso, para que ella no tenga ningún problema, para que la agarrara. Y un pequeño detalle, hablando del Castillo Montiel, bueno, si la gente no conoce el Castillo Montiel, ahí se juega el fútbol y no se puede bajar a buscar el balón, porque la pendiente es gigantesca. Y me permitió, es una historia, parte de mi historia también, porque cuando yo era subsecretario del Ministerio de Fomento, puse dinero para rehabilitar el castillo, y yo conocí allá a José Mota. José Mota ha puesto mucho dinero para rehabilitar el castillo de su pueblo. ¿Qué me dices? José Mota es de Montiel, y a partir de ahí inicié yo una relación personal con José Mota, que es una persona que de verdad ha puesto mucho dinero, creo que llegó a comprar el castillo en algún momento, me parece, y es una de las personas que más ha puesto, por supuesto. Porque muchos de esos castillos, ya hablamos de tu libro, César, por supuesto, pero todo un poco, están en propiedad de familias particulares, que algunas veces las alquilan para usos privados, y otras veces, pues bueno, gracias a ellos se conserva buena parte del patrimonio riquísimo, patrimonio artístico nacional, don Juan Solaeche. A mí me gustaría, bueno, primero felicitarte, además por tu rabiosa juventud, cómo estás investigando las raíces de nuestra historia, pero me gustaría saber en qué fuentes has bebido, dónde te has dirigido, para un poco, para hacerla llegar al público. A ver, yo sobre todo lo que hago es un trabajo de divulgación, o sea, yo lo que intento es, bueno, pues yo entiendo que hay escalas de conocimiento, y que la persona que quiere saber de Fernando el Católico, pues no va a empezar por la biografía de 800 páginas, y lo que quiere es un acercamiento más, precisamente de ahí el título, pues un acercamiento más superficial, más bromista, más chistoso. Entonces, yo sobre todo lo que intento es hacer un, pues eso, intentar leer absolutamente todo lo que se ha escrito en los 10 católicos, sobre todo con un sentido más novedoso, o sea, la historiografía más reciente, y eso acercarse al lector de una forma amena. Entonces, bueno, pues sobre todo lo que van a encontrar es lo que ya, a nivel académico, se conoce de todos estos reyes, por ejemplo, está incluido, por ejemplo, el informe médico que considera que Fernando el Católico no murió de un ataque de anfrodisiacos, de una sobredosis de anfrodisiacos. Está demostrado que él tenía problemas cardíacos que llevaba desarrollando muchos años, pues eso, es intentar acercar conocimientos más académicos a un público más mayoritario y más... ¿Pero era cierto que se escapaba por las noches o no? ¿O eso es la leyenda? Fernando, Fernando lo que tiene es un historial amoroso tremendo. Por eso digo, era cierto, ¿no? Y es cierto, además, que... Lo reafirmamos, que sí. Él dice la famosa frase de... Él dice la famosa frase de que, bueno, que el mayor trabajo que le ha dado Isabel es su fallecimiento y tal, en realidad, a los pocos meses, se casa con Germán de Foa. Pero ya Germán de Foa le tenía más de hecho que una vela, ¿no? Sí, sí, porque ahí había una cuestión de Estado, ¿no? O sea, él tenía que dar un heredero como fuera, ¿no? Una cuestión dinástica, digamos, más bien. Para él, lo sesión era salvar a los Trastamara como fuera. Pedro Luis. Es verdad que... ¿De dónde lo consigo? Y es verdad que se conocieron cinco días antes de la unión, tanto, o sea, Isabel y Fernando. Sí, fue una boda clandestina, totalmente. O sea, a veces olvidamos las circunstancias en las cuales se desarrolla el ascenso al trono de los ríos católicos. Es una lucha tremenda, ¿no? Es una lucha en una castilla que está desbocada, donde están una serie de familias... Y una serie de familias se han distribuido el poder y han mantenido durante varias décadas a reyes secuestrados literalmente. O sea, el padre de Isabel, Juan II, es un hombre que se pasa la vida secuestrado por sus primos. O sea, es una castilla muy, muy, muy extrema. Entonces, ellos realmente la boda que realizan es una boda clandestina. Se casan en Valladolid, pero se casan a escondidas. Fernando tiene que cruzar la frontera, tiene que cruzar Aragón, embuzado, disfrazado de criado. Y va a ser una relación de novela, digamos. Claro, en el momento en el cual Isabel encuentra a su primo, un hombre apuesto, un hombre que se ha jugado la vida para llegar a casarse con ella. En ese momento hay un flechazo, hay un flechazo amoroso, ¿no? Es una historia de cuentos, ¿no? Lo que había estado... Isabel es una ávida lectora, desde muy pequeña estaba leyendo cuentos de caballería y tal. Y él ya cuando aparece Fernando, pues lo que está pensando es el hombre que me va a liberar del dragón, de mi hermanastro Enrique el Impotente. Me va a liberar, me va a bajar de la torre del dragón. Entonces, bueno, pues es una historia muy bonita, es una historia de amor realmente. Y eso sigue siendo así porque a su propia hija también, habla usted, de que se les encerraba, se les secuestraba a Juana, llamada la loca. Yo no sé si estaría loca o no. Hombre, lo de pasear el cadáver de tu marido por media castilla, pues a lo mejor no es un comportamiento muy habitual. Pero, bueno, en buena parte o la mayor parte al principio la consideraban la reina legítima. Sí, la cuestión, de hecho ella gobierna, ella reina durante todos esos años, o sea, legítimamente es una de las reinas de la historia de España. Bueno, gobierna el cardenal Cisneros, en realidad. Claro, sí, pero, o sea, Carlos, hasta los últimos meses de su vida, él prácticamente reina siempre en nombre de su madre. La legítima reina de Castilla es su madre. Entonces, bueno, realmente Juana, pues es un personaje que está totalmente menospreciado, pero bueno, podría haber sido, vamos a decir, de hecho es el rey más longevo de la historia de España, si nos atenemos al dato técnico. La cuestión de Juana, me ha costado mucho a mí también delimitar si estaba loca o no, porque es un debate que ya tenían los propios contemporáneos. O sea, es sorprendente la cantidad de comentarios que tienen desde el rey de Inglaterra, certificando que él considera que está cuerda, dice Enrique VI, Enrique VII, perdón, y el Papa envía sus propios emisarios para ver si estaba loca o no. Es decir, el debate estaba abierto. Por otro lado, sus familiares sí pensaban que estaba loca, que tenía algún tipo de problema. Un síntoma de que tenía algún problema es que ella tenía vía libre para haber reinado. Ella, en el momento en que muere su marido y su padre está en Italia y que no tenía capacidad de llegar aquí, en cuestión de, de hecho tarda unos seis meses en llegar a España, realmente ella tenía capacidad para haber reinado. No quiere reinar. Eso es un síntoma de realmente una mujer que ha sido educada para entender lo que es una dinastía, para entender lo que es una monarquía. Ella no quiere reinar. Y entonces, eso sí que es un síntoma de que, desde luego, ella tenía, bueno, pues tenía, digamos, las coordenadas políticas mal colocadas. No sabemos si por enfermedad. Que acabas de nombrar al Vaticano. Entonces, es cierto que también que por ser primos tenían que pedir autorización al Papa y que la autorización no llegaba y que la falsificaron. Esa es la cuestión, claro. Por eso se casan de forma clandestina, porque no, de hecho ellos lo falsifican. Gracias a Carrillo, al arzobispo que en ese momento les está apoyando, falsifican la bula. Y es una de las contradicciones que insisto en el libro, ¿no? Intento centrarme en cuestiones que son un poco contradictorias, ¿no? Los reyes más católicos de la historia, porque realmente la deuda que tiene el cristianismo con los reyes católicos es brutal. Ellos encuentran un cristianismo que está en estado comatoso, ¿no? Rinconado en Europa, que no tiene una salida, van a encontrar ellos la salida que va a ser América. La salida que va a ser también África, van a ganar terreno. Y realmente la gran contradicción es que estos reyes tan católicos falsifican bula, se enfrentan al Papa, que al final el Papa es un poder terrenal, es un político más del tablero europeo. Y bueno, pues realmente por política real tienen que hacer un montón de cuestiones que no son rigurosamente católicas. En la historia de España, porque Alfonso XII y Doña María de las Mercedes de Borbón y Orleán serán también primos carnales, por parte de madre. Yo, por hablar de Juan Eloca, a la que le dedico un capítulo en mi libro de historias de España, que nunca te había contado, además lo hago en castellano de la época, con lo cual es muy duro de lectura, pero lo hago, intento reproducir los informes perdidos del doctor Moxica. Felipe, el hermoso, le había encargado al doctor que hiciera un seguimiento continuado de ella, precisamente, efectivamente, porque ella tenía determinados accesos de locura. Ella salía desnuda al patio del castillo, incluso en un barco, ella en un momento determinado se quita la ropa delante de todo el mundo, y era seguramente locura de amor, por lo que se cuenta de aquella época. Es que es muy complicado, porque el propio Felipe es que era un torturador psicológico, es que era un maltratador. Sería un maltratador psicológico, no la maltrataba. Hay muchos debates ahí, porque el debate es que en un momento pierde la cabeza, es consecuencia, es algo transitorio, es consecuencia de la ráfaga de muertes que vive enseguido, muere su hermano, muere su hermana, toda la línea sucesoria explota y de repente ella se ve en primera línea, se ve en un país que no tiene nada que ver con la tradición castellana. No sabemos en qué momento ella puede perder la cabeza, si es que la pierde, entonces es que el debate es complicadísimo. La cuestión que comentabas antes del barco, ellos cuando viajan a España, ya para recibir la corona española, hay un momento en el cual parece que el barco se va a naufragar, que van a perder la vida los dos. Felipe primero pierde totalmente la compostura, se enloquece, de hecho pide que le hagan un cartel donde pone rey de España para que si muere que reconozcan el cadáver como rey de España. Y en cambio Juana mantiene la calma absolutamente, se coloca en la cabeza, en la prueba del barco. Y lo curioso de todo es que, claro, en realidad le hemos visto como un punto de locura, pero en realidad es que Juana había navegado mucho a lo largo de su vida. Y Felipe en cambio era la primera vez que cogió un trayecto tan largo y tan complicado. Entonces a lo mejor no había perdido la cabeza Juana y era la que estaba cuerda ahí en ese barco. Y que le daba mala vida porque también le gustaba mucho salir por las noches, según dicen. Esa es la cuestión. Y tenía muchas amigas.